Gracias amigos por mantenerse en sintonía de esta emisión de noticias NBTV. Un tema muy importante que se ha presentado en la actualidad es la crisis no solamente económica, sino también social presente en todo nuestro país, que ha dificultado dar una mano amiga a muchos. Sin embargo, presta atención al siguiente material que nos demuestra que sí es posible, independientemente de las circunstancias en las cuales nos encontramos, poder ayudar al más necesitado. Es el estilo de Jesús, hoy en diferentes sectores de nuestra ciudad repartiendo comida, hoy son más de 700 comidas, con esta estamos llegando a unas 3.500 en todo este desafío. Así que seguimos sembrando esperanza, somos vidas, somos bendición en este tiempo de dificultad. Hoy realmente ha sido satisfactoria ver cada una de esas necesidades y con este granito de amor, cumplir cada una de esas necesidades que esas personas quieren, porque estamos haciendo todo al estilo de Jesús. Bien, les bendiga, somos la Red de Jóvenes, estamos aquí en el desafío entregando la bendición a cada una de esas personas que aún en medio de la crisis no creen que Dios les provee. Y hoy les estamos demostrando que sí se puede, que de la mano de Dios no es posible, porque estamos haciendo las cosas al estilo de Jesús. Somos vidas. ¡CAMBIANDO VIDA! ¡CAMBIANDO VIDA! Bueno, estamos contentos, estamos alegres de estar haciendo lo que Jesús nos mandó, de dar la vida por los amigos, dando un granito de arena, un poco de lo que Dios nos ha enterado nosotros, dando esperanza a nuestra ciudad, dando esperanza a cada persona que hoy está recibiendo esa vienda, pero no solamente una vienda de comida, sino una oración, una palabra de esperanza, una palabra de esperanza, diciendo si se puede, si confiamos en Dios. Así que estamos muy contentos y esperamos seguirnos haciendo y viendo el resultado de bendecir a cada familia, a cada persona, con el amor de Dios. ¡Como Vida! Vidas cambiando vidas, un grupo de jóvenes adultos de diferentes edades que se trasladaban a diferentes puntos de la ciudad de Barquisimeto para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Sin embargo, vamos a dejar que sea el pastor José Pinto del Centro Cristiano Vida que nos explique un poco más de estas actividades que han venido desarrollando a lo largo del mes de agosto. Muchísimas gracias por acompañarnos, pastor. Bienvenido. Muchas gracias, María Laura, y gracias a la Corporación Somos por esta oportunidad de estar aquí y poder compartir un poquito el granito de arena que estamos contribuyendo en estos momentos de dificultad. Bueno, como viste el material, estamos en nuestra tercera fase de alimentar personas y en esta ocasión nos tocó ir a la calle, personas que estaban deambulando, revisando basura, personas que estaban en las paradas y no habían pasado todo el día sin comer, incluso buhoneros, chicos que se usaron a los transportes. O sea, tantas personas que nos encontramos en las calles. O sea, una diversidad total. Personas que cuando vieron que están nos entregando comida, se nos acercaban, yo tampoco he comido, nos pueden ayudar. Entonces, fue un momento muy espectacular. Fue una experiencia, en verdad, que nos transformó totalmente. Queremos conocer un poco más cómo nace esta iniciativa. ¿Cómo pensar en ayudar a otros conociendo la situación en la cual se encuentra nuestro país, que se hace un poco dificultoso? Bueno, es como siempre creemos, en estos momentos de dificultad, si permitimos que el ser egoísta, el ser mezquino reine nuestras vidas, eso nos va a llevar más a la miseria. Nos va a llevar a ser personas que entremos aún más en miseria porque la clave está en ayudarse, en contribuir, dos son mejor que uno. Y de repente todo inició porque de repente ayudan a las personas en la calle, de repente uno anda en la calle y los chicos se te acercan, dame dinero. Y es complicado como darle dinero porque tú no sabes qué van a hacer con ese dinero. Entonces, en muchas ocasiones les dice, ven acá, yo te voy a dar dinero, ven, ¿qué necesitas? ¿Quieres comer? Yo le daba algo de comer o si estaba comiéndole, si haciéndote, te brindara algo de comer. Entonces, surgió esa iniciativa de poder hacer algo más masivamente, ¿verdad? Y si yo tengo la intención, voy a buscar cuántas personas tienen la misma intención que yo tengo. Entonces, resultó ser que, bueno, en la iglesia todos quisieron aportar, todos quisieron colaborar. Y entonces, durante tres meses hemos hecho recolección de comidas y la fraccionamos en tres fases, ¿verdad? Uno fue ir casa por casa. Dos, es una fase que tiene un mes que está en la iglesia, nos entró a instalaciones. Quedamos alrededor de 400 comidas todos los domingos. Y esta tercera fase que fue salir a la calle, a lugares estratégicos. Sin embargo, ustedes poseen una meta global. Sí. Una meta por alcanzar, ¿de cuántas? Ok, nos establecimos una meta de 5.000 comidas. Hasta la fecha llevamos 4.025 comidas repartidas. Solamente estamos casi a 1.000 comidas de lograrlo. Y tenemos una excelente noticia que, bueno, hemos adquirido más recursos para unas 2.000 comidas más. Entonces, vamos a lograr nuestra primera meta, que son 5.000. Lo vamos a celebrar. Y luego tenemos para seguir expandiendo esto un poco más. Y, bueno, Dios nos va a ayudar para seguir dándole más comida a muchas personas. Dijo una palabra clave, Pastor, recursos. ¿Cómo obtienen los recursos para poder alimentar a tantas personas? Porque es una meta un poco ambiciosa, 5.000. Al principio, cuando las establecimos, parecía algo sobrenatural, algo como fuera de serie, algo que en este momento, sobre toda la situación que estamos atravesando, en este momento como que se vio dificultoso. Cuando lanzamos la meta, ¡guau! Fue algo que muchos a lo mejor dudaron, pero cuando nos establecimos a hacerlo, tuvimos un ingrediente muy esencial que se llama fe. Y algo clave es que nosotros tenemos que hablar lo que creemos. Si creemos en un Dios que existe, en un Dios que es real, tenemos que tener fe en ese Dios. Y a la gente a lo mejor que nos está viendo le creerá algo como de película, pero es que en verdad la comida se nos ha multiplicado. ¿Cómo se puede multiplicar la comida utilizando la fe? Pues mira, si tenemos las porciones de comida, por lo menos de un kilo de arroz, nosotros tenemos promedio de alimentar a 16 porciones. De un kilo de arroz pueden salir de 16 a 20 porciones. Entonces, con dos kilos de arroz, pues por lógico van a ser 40. Y con dos kilos de arroz nos ha alcanzado para hacer hasta 60 y 70 comidas. Entonces, o sea, es algo que de repente si tú quieres buscar la explicación, pues no puedo entender que es algo sobrenatural. Háblanos un poco de las personas que se han sumado a esta iniciativa. Está comprendida de varias edades, como podíamos observar en el material. Sí, mira, tenemos niños, tenemos prejuveniles, tenemos adolescentes, tenemos jóvenes, personas adultas, tenemos matrimonios. O sea, toda la sociedad está integrada. Todas las personas que hacen vida en nuestra congregación están involucradas, ¿verdad? E incluso familiares de ellos también y personas, como dijimos al principio cuando me has invitado a otras ocasiones aquí, cualquier persona que quiera sumarse a esto, bienvenido sea. Es bienvenido. Cualquier persona, independientemente de la religión, quizás de las creencias. Porque cuando queremos ayudar a alguien yo no voy a preguntar qué religión eres tú, tú vas a cualquier iglesia. Porque cuando la intención es ayudar, yo voy a ayudar sin ver qué posición política, qué posición religiosa o qué manera de pensar tienes. Porque mi intención es ayudar. Coméntanos un poco el testimonio que quizás o la situación en la cual ustedes han podido observar en las calles, la que más haya marcado de repente. Ok. Hemos visto en este proceso, pues, hemos visto personas que han perdido su fe. Han perdido su fe, sus ganas de creer. Y dada la situación, esta situación tiene que llevarnos a ser otro tipo de personas. Esta situación tiene que sacar lo mejor de nosotros. Las dificultades es para que nosotros nos elevemos por encima de esas dificultades y podamos crecer como ciudadanos, como personas. Esta sociedad necesita mejorar, evolucionar en muchos aspectos. Y entonces hemos visto personas que han perdido su fe. Y nosotros llegar con esta comida, con un simple plato de comida, les ha despertado a ellos el deseo de luchar. Porque hay personas que dicen, wow, ¿cómo ustedes están haciendo esto? ¿Cómo ustedes pueden? Y nosotros les decimos, porque queremos, porque estamos dispuestos. Y cuando alguien está dispuesto, nada es imposible. Algo muy importante. ¿Se necesita entonces bastante fe ante la situación actual en la cual vivimos? Necesitamos fe, creer. Necesitamos fe que podemos salir adelante, de que podemos luchar, de que indiferentemente las adversidades que podamos estar atravesando, tenemos la capacidad de poder enfrentar cada situación y de luchar contra ella. Y cuando logremos vencer, eso nos va a hacer personas muy diferentes en todos los aspectos. Personas desafiantes, personas determinadas. Porque si no hay prueba, no hay victoria. Hablemos un poco de los puntos de donde ustedes se han distribuido. ¿Cuáles han sido hasta los momentos y cuáles vendrán próximamente? Mira, mira, hemos abarcado gran parte de la ciudad, desde sectores de Masía Mujica, sectores de la Parroquia Unión, hasta sectores de allá del kilómetro 16, Tierra Prometida, Cerritos Blanco, Carriuseña, o sea, diferentes sectores de esta ciudad. Y en esta ocasión que salimos a la calle, estuvimos sitios estratégicos como centros comerciales, afuera de centros comerciales del oeste de la ciudad. Estuvimos en zonas como la 15, que son muy conocidas, y en una zona muy importante es el cementerio del oeste. El cementerio es donde ustedes han podido observar un poco más de necesidad. Se concentra, hay una concentración ahí, o sea, como que convergen muchas, es como un, esa zona del oeste, es como un terminal alterno. Todas las personas se encuentran, convergen varios sectores, como un punto de distribución. Entonces, ahí es clave donde hemos podido llegar a muchas personas. Y hemos visto muchas necesidades, hemos visto personas que se han acercado, ¿verdad? Quiero que me ayuden, necesito que nos puedan ayudar. ¿Su mensaje final, pastor, a todas aquellas personas que en este momento nos están sintonizando? Ok, mi mensaje final es que podemos en este momento aportar un grano de arena, indiferentemente de lo que tú tengas, lo que puedas hacer. Tenemos que ser esperanza en tiempos de crisis. No podemos ser personas que sumen a la destrucción, no podemos ser personas que sumen a hablar lo negativo. Tenemos que ver todo lo bueno. En medio de esta tormenta hay algo bueno. En medio de esta dificultad hay algo bueno. En medio de todo esto hay que excavar un poquito más y encontrar el logro que queremos ver. Así que yo te motivo que tú puedas luchar, yo te motivo que tú te puedas integrar para ayudar a alguien. Porque cuando tú ayudas a alguien, verdaderamente hay un propósito diferente. Quizás no monetariamente, pero sí con su tiempo. Sí, hablar con alguien. Hay personas que solamente con que escucharla se han sentido bien. Bien, pastor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer haberlo tenido en los estudios de Somos Televisión. Y ustedes no se retiren de esta emisión estelar de Noticias NBTV, que a regreso continuaremos ampliando informaciones destacadas. No se parten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!